Hola que tal a todos, mi nombre es Santiago Ángel y bienvenidos a un nuevo video Y bueno gente, en el video de hoy quiero aclarar el porqué ya tengo casi 15 días sin subir video al canal Y bueno, la verdad es que me mudé, otra vez me cambié de casa Pero esta casa creo que ya es la definitiva Y pues estoy acomodando todo, estoy acomodando el fondo de los videos O sea, como pueden ver puse unas luces Estoy tratando de que se vean mejor los videos, de que los videos salgan mejor, de que salgan más entretenidos De que salgan con mejor calidad, de que, o sea, quiero que el canal mejore y siga mejorando y siga mejorando Quiero que los videos sean más hermosos a la vista Pero de verdad que estoy haciendo un esfuerzo grande para grabar este video Porque como escucharán tengo la voz un poco ronca Y es porque he estado enfermo Aparte de que me estoy mudando, estoy un poco mal de la garganta Y me cuesta, me cuesta hablar duro, me cuesta pronunciar Y la verdad quería contarles eso Que estoy iniciando de nuevo un nuevo fondo de los videos De hecho me gusta como se ven las luces Y pues les quería contar eso Que no he subido video básicamente porque lo de la mudanza Todo eso Y estoy un poco enfermo de la garganta O sea, quisiera hablar más alto Y bueno, quería preguntarles qué tal se ve este fondo Para los videos, se ve bien Se ve aceptable Y pues también estoy resolviendo lo de la iluminación Aquí tengo un bombillo a este lado Y pues me ilumina esta parte Pero esta parte no Y no sé cómo solucionar esto de una manera económica Porque es que tampoco soy rico No tengo casi dinero para invertir en el canal Entonces pues no sé cómo solucionar lo de la luz Además, si prendo la luz de mi cuarto Como van a ver Se ve un poco amarillo Y no me convence del todo Yo prefiero un poco más la oscuridad Que sería algo así No sé ustedes, pero a mí me gusta más así el fondo Un poco más oscuro Que las luces se vean un poco más Y pues nada, algo así Como estoy ahorita Se verían mis próximos videos Quiero saber si les gusta O si no les gusta O que me den sugerencias Porque la verdad estoy un poco confundido Y no sé qué hacer Pero bueno, en fin A lo que me mejore un poco más de la... Bueno, en fin A lo que me mejore un poco De la garganta Voy a traer videos variados Voy a traer videos un poco distintos Para que el canal sea más entretenido Y pues bueno, eso sería todo Me gustaría que activaran la campanita Para que no se pierdan de nada Y nos vemos hasta la próxima De verdad que estoy muy jodido Muy jodido Tengo la garganta súper rara Estoy hablando raro Tengo un oído tapado No sé por qué carajos No he ido al médico Porque soy típico colombiano Que no va al médico Hasta que se estén muriendo Entonces pues... Pues nada Eso era todo lo que les quería contar Y bueno, eso sería todo ¿Qué les parece el fondo? ¿Qué tal serían los videos así? Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina